Hola a todos, soy DomPJC y esto es Mass Effect 3. Bueno, vamos a probar el juego por primera vez, por cierto. Y la verdad es que no tengo ni idea, debes crear una cuenta de origen cancelar. Bien, a ver, nueva partida, multijugador, anda, tiene multijugador. Bueno, pues nueva partida, hombre o mujer, pues creo yo que hombre, ¿no? ¿Y eso? No puedo interactuar, ¿no? Vale. Vamos a subir el volumen de mi tele porque yo no escucho nada. ¿Qué volumen más bajo que tiene? Vale, esto está al máximo, bien. A ver, elige el tipo de experiencia, selecciona el tipo de... Acción, acción del tirón. Bueno, historia, personalmente controla la historia interactiva sin combates difíciles. Juego de rol, la experiencia más tradicional, o sea, lo típico, ¿no? Y acción. Pues... Es que no tengo ni idea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que no tengo ni idea. Bueno, pues voy a subirlo así, decidirlo vosotros y a partir de lo que vosotros me digáis. Si es que alguien me dice algo, porque... Tengo más o menos comentarios que yo que sé. Que una avispa. Bien, pues lo vais a decidir vosotros y cuando... Bueno, cuando yo vea 3 o 4 comentarios, o que coincidan algunos, pues ya haré... Seguramente elegiréis juego de rol. Pero no lo sé, la verdad es que como no he jugado, pues no tengo ni idea. Así que, bueno... Eh... Voy a salir ya de aquí. Y nada, espero que... Que me ayudéis a tomar esta decisión, ya que la bueno, la decidió la vais a tomar vosotros en realidad. Y bueno, pues nada. Hasta más ver. Adiós.